Este, vendo huevito y me dedico a cuidar mis pollos, es el único. A 160 pesos vende el cono de huevo que produce en su traspatio. Son 20 gallinas el sustento de Brígida, una mujer que habita al poniente de Tuxtla Gutiérrez. Con mi hijo que está adentro, que está malito. ¿Qué tienes que hacer? Pues le dio parálisis, no sé. He luchado bastante para curarlo y no. El único dinero que salía yo a recolectar lo curaba yo y no sano. Al hombre que cuida un virus lo dejó en la cama. Sí, es triste. He llorado amargamente. Pero, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le pide al Dios? Que yo lo único que le pido de rodilla todos los días, ahí en mi sombrita, yo le pido a mi hijo que le dé sanidad. Aunque yo sea yo pobre, todo, pero yo lo que le pido a mi Dios es sanidad a mi hijo, no sé. Tiene más de 40 años y es uno de sus siete hijos. ¿Siete? ¿Siete? Sí. ¿Los demás dónde están? El otro está de militar y dice que ya va a regresar, falta dos años, porque este es de mi hijo, no es mío. Este, falta dos años que regrese. Ya regresando, regresando, ya voy a hacer mi casita ahí arriba para vivir con mi enfermo. Ella así decidió vivir. No está en situación de abandono. Sus otros hijos la procuran, pero prefirió estar en su propio espacio. Que me iban a obligar a llevar con mis hijos, que viva yo con uno de ellos, pero no me hallo con ellos. Sí. No me hallo con ellos, más mejor estar solita con mi enfermo. Sí. O lo veo alguna cosa que está mal, les pueda yo regañar, es de lo que no quiero. Está acostumbrada al trabajo, es su forma de vida. Y por ello, se viralizó las primeras semanas de enero cuando fue vista afuera de una tienda de conveniencia. Vendiendo su producto. Vamos a ver. Sí. La tierra. Nos quedan varios días en el futuro. Llego a las 4 de la tarde a vender ahí, me lo vienen a dejar. ¿Y qué tal le va en las ventas? Pues más o menos sí se vende. ¿Cuánto saca usted diario aproximadamente? Media caja. Brígida ha tenido una vida complicada, desde muy pequeña sufrió maltrato. Mi papá nos echó en la calle y no nos dio nada, y trabajando sí se puede. Sí, porque mi papá, cuando yo era yo tiernita, se casó con otra mujer. Mi mamá no le dio nada, en aquel tiempo no había leyes, no había nada. Mi papá nos pegaba mucho. Me salí de la casa, me corrieron a buscar, que si no regresaba yo me iban a mandar a las Islas María. Y le fui a pedir su opinión a una señora que se llama Linda. Llorando le fui a decir, mire, mire, teña Linda, dice que mis papás me van a llevar a las Islas María, que si no regreso. No te creas, es mentira. Si quieres vete para Tuzla, ya me vine aquí, fui a trabajar de sirvienta, sí, estuve trabajando. Pese a las circunstancias, la mujer todavía tiene motivos para continuar. Tengo un terrenito hasta allá arriba, es lo que le voy a hacer en su casita, que sea de madera. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.